En el piano, esto es vueltas Esto es lo nuevo de James O'Manuel Estreno aquí en Cardano Producciones Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desciarte la de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche en tu llegar Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya no puedo acercarme a tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera Yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Ay, 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 malherido Y seguimos gozando Ahora recordando al caballero de la salsa En la voz de Jameson Manuel La voz del Callao Vamos a cantarlo, Cardano Vamos a irse a ver Si se fue Vamos Ya no me lo recuerde Por favor No me vi Amarla así Jamás debí confiarte En tu corazón Realmente ya que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué Todo mi amor En el de mis brazos un instante Aún no te por consolarte De la gota Que mi copa derraba Vamos a cantarlo, Cardano Cuando dice Ay, ay, amor Hoy Fuerte Una Y es el filo del dolor Mariposa del adiós Que rebolotear sus alas cortas Mil Respiración No sé Si duraré Así de mal herido Como estoy Que viva la certería Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Se catadorará esta agonía Que Oye, que embriaga mi corazón Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Con el alma hecha frisas Y un paso falso Y sin prisa ¿Quién será? Salud Salud Como dice Vamos a cantar A ver Caminar sin ella Sin Sin rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos De la soledad Regresar sin ella Es tan venirante Tan nocivo Tan frustrante Que a la casa No quiero llegar Es como tener las manos De su risa Sus caderas Y saber Que ella no está Es como sentarse A ver Sogar estrellas Bajo una luna nueva A través del ¡Cárdeno! Vivir sin Que yo Vivir sin ella Es rendirse a cada instante De caer Es levantarse Y por ella Comenzar Vivir sin ella Es estar Encadenado A ese cuerpo Toma y dice el coro Toma y dice el coro ¡Cándalo! Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad Ya una Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Esa vida Me domina la tristeza Sin ella Y su corazón Cuando se aparta de ella Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Sin ella Sin ella Quisiera Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me ríe Perdóname 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 Pido una paz para esta guerra Amor, perdóname No estoy pidiendo la tregua Mi corazón se rindió Que lucha contra ese amor Pido una paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Inocentes Comencemos otra vez ¿Qué será? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Ah, has kilogramado No estoy aTerra Sin tsunami Sin hum Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque yo no aguanto más, por eso vuelvo buscando la paz, ofreciendo perdón Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Me tuve que perder, tuve que sufrir, tuve que sentir lo que vivir en guerra solo con el corazón Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mi estar en esencia, quieras ahora bien existir Un poco más, que a lo mejor lo comprendemos luego Pues mi amigo te lo ruego, perdóname, perdóname Si acaso prometí perdón, si acaso te fallo perdón Pero yo no aguanto esta situación, esa que me tiene triste Porque desde que te fuiste, la felicidad que existe para mí Para mí la vida es nada, siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito, regresa pronto que te necesito Te estoy muriendo sin verte, créeme para mí, sería la muerte Quédate, que de tu ensalado mío, yo te estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte, créeme como te quiero, créeme Es mi desvelo, la preocupación que tú no estás contigo Te broma lo que te digo, no me creías que esto es broma, tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así, el hombre más feliz del mundo Que el sentimiento profundo, el que me obliga a cantarte A llorarte, a llorarte, a llorarte, a llorarte, a decirte ¿Qué? Que no me dejes morir, ¿de qué cosa? ¿Qué cosa? Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Estas lágrimas son pocas Para no llorarte, para no llorar por ti Dilo que Que goza De que me iba a morir, por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedirte una besa Perdón, pide todo corazón Yo vine a decirte a ti ¿Qué goza? Son cosas Que el destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa, la vida es corta Regresa pronto y se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Dilo, dilo Y luego te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Y luego te vine a pedir Muchacha Que no regreses tan triste como estoy ahora Mira que de nuevas olas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón me entiende Que no estés al lado mío Quiere ver Y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente Yo qué goza, mira Vine a pedir de rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye, lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Ven y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Ya que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta porque te quiero Porque te quiero y me quiero quedar Por eso, mi amor Yo vine a buscar esta noche Por favor, no me roche Vine a pedir casi, casi de rodillas Que me trajes un poquito mejor Esta noche que el cardano Vine a pedir perro ¡Una bulla!